Su segmento de salud, Bienestar Único, quiere invitarlos una vez más a las 8 de la noche a que compartan con nosotros la información que será de gran ayuda para su familia. Aquí en su programa favorito, Compartiendo la Visión. Los esperamos en OVM Radio y OVM Radio TV a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Gracias.